¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo como asesora de la asociación, del lugar de la nutrición, como asesora nutricionista de la semana de 10 años, venimos trabajando en la cuestión que hace netamente al cumplimiento de la dieta libre de gluten por parte de los pacientes, el entendimiento de la complejidad de lo que significa cumplir una dieta libre de gluten, que es el único tratamiento que sería posible hoy a mano para poder recuperar su estado de salud, con toda la complejidad que esto significa, conocer las marcas, conocer la contaminación cruzada, conocer cómo va a ser el comportamiento social en relación a los alimentos, cuando sale un cumpleaños, cuando asiste a una reunión, cuando tiene que viajar, digamos, todos estos tópicos hay que trabajarlos diariamente en lo que nosotros llamamos la adhesión a la dieta libre de gluten, que es uno de los grandes desafíos que se han planteado en las últimas jornadas nacionales sobre enfermedad celíaca, y como así también con lo que vos decías, el mejorar el entrenamiento profesional, aunque todos los profesionales salen con un conocimiento general sobre la celiaquía, tanto los médicos, las anteriores, los licenciados de nutrición, pero trabajar profundamente en todos estos tópicos que hacen a la enfermedad requieren como de un entrenamiento más sostenido, continuo, se van actualizando permanentemente los conocimientos que hacen en relación al descubrimiento de nuevas terapéuticas sobre enfermedad celíaca, y esto es lo que hace la necesidad de que haya un perfeccionamiento sostenido y continuo de parte de los profesionales. Vas a llamar del diagnóstico que puede hacer el profesional médico, el papá, la mamá, o la persona que vive con la celiaquía, ¿cuáles son los signos o los síntomas que tienen que tener en cuenta o que deben prender esa luz de alarma para decir que esto es celiaquía? Claro, bueno, por un lado hay que diferenciar los síntomas que son en los niños y en los adultos. Es importante destacar que la celiaquía es una genética autoinmune, o sea, que nace con los genes para desarrollar la celiaquía. Una persona que no tiene esos genes, por mucho gluten, tío, ave, no se entera, o consuma, no la va a desarrollar. En los niños, los síntomas son, por lo general, diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal después de comer, falta de crecimiento, alteración en el crecimiento y desarrollo, o sea, son chicos cortos de talla. Puede ser también en lugar de diarrea, por ejemplo, una constipación crónica que no mejora con el tratamiento habitual. Y otro signo característico es la anemia, o la carencia de micronutrientes o una enfermedad del tipo de palazón, entonces puede haber anemia, osteopenia, fracidad de los huesos, de los niños. Por otro lado, los adultos pueden tener los mismos síntomas, por lo que nosotros llamamos los síntomas adjuntos de la celiaquía, que puede ser la infartilidad, otras enfermedades autoinmunes, como el coláxido, el hipotiroidismo, autoinmunes, la diabetes tipo 1 puede estar asociada, digamos, a la enfermedad de diarrea, ¿no? Así que, bueno, son muchos los síntomas que puede estar ocultando, una celiaquía por ahí que pasa por las enfermedades, por otras enfermedades, y que en realidad vale la pena pedirle esos anticuerpos para detectarse el paciente celiácono. Ya, ya te doy con Júlio, ya te estoy en la mente. Gracias. 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 Gracias.